Las cinco vocales nos tenemos que aprender y una tras otra al derecho y al revés. Las cinco vocales nos tenemos que aprender y una tras otra al derecho y al revés. Ahí viene la A, 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 saltando por allá, 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 ahí viene la E, 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 alzando los pies, 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 ahí viene la I, 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 saltando por ahí, I, I, ahí viene la O, 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 gordito como yo, 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 ahí viene la U, muy feliz como tú, eso. Las cinco vocales nos tenemos que aprender y una tras otra al derecho y al revés. Las cinco vocales nos tenemos que aprender y una tras otra al derecho y al revés. Ahí viene la A, 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 saltando por allá, 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 ahí viene la E, 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 alzando los pies, 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 ahí viene la I, 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 saltando por ahí, I, I, ahí viene la O, 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 gordito como yo, 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 ahí viene la U, muy feliz como tú. Las vocales, las vocales, ae, i, o, u. 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 Llegó el momento de aprender, lado por lado conocer, son diferentes ya verás, las figuras geométricas, Triángulo, rectángulo, cuadrado y círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado y círculo, triángulo, Tiene tres lados del triángulo, como las pirámides de Egipto, triángulo, uno, dos, tres, triángulo, rectángulo, Tiene cuatro lados del rectángulo, dos lados cortos y dos largos, rectángulo, tiene cuatro lados del rectángulo, cuadrado, Cuatro lados igualitos el cuadrado, como las ventanas de mi casa, cuadrado, cuatro lados igualitos el cuadrado, Círculo, no tiene lados el círculo, como la pelota de fútbol, círculo, no tiene lados el círculo, Llegó el momento de aprender, lado por lado conocer, son diferentes ya verás, las figuras geométricas, Triángulo, rectángulo, cuadrado y círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado y círculo, Las vocales vamos a aprender, A, E, I, O, U, Las vocales vamos a aprender, A, E, I, O, U, con la A, abeja, con la E, elefante, con la E, inteligente como yo, O, con la U, con la U, con la U, U, urraca, Las vocales vamos a aprender, A, E, I, O, U, Las vocales vamos a aprender, A, E, I, O, U, A ver, a ver, a ver, chicos, ¿cuántas vocales tiene la palabra avión? Yo sé, yo sé, tienen la A, la I y la O Muy bien, Nina Y yo, y yo Y vos, Lucas, también, a ver, ¿cuántas vocales tiene la palabra avión? Eh, dos, la I y la O Muy bien, Lucas, y ahora vamos, vamos todos los días Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender, A, E, I, O, U Buenos días, buenos días, Buenos días al amor Cantaremos de alegría, Porque va saliendo el sol Buenos días, buenos días, Buenos días al amor Cantaremos de alegría, Porque va saliendo el sol Porque va saliendo el sol Gracias al amor, de felicidad Gracias al Señor, pude despertar Me levantaré, con felicidad Porque el primer rostro que vi, Cuando mis ojos abrí, Fue el de mi mamá Mamá, 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 mamá Buenos días, buenos días, Buenos días al amor Cantaremos de alegría, Porque va saliendo el sol Buenos días, buenos días, Buenos días al amor Cantaremos de alegría, Porque va saliendo el sol Porque va saliendo el sol Gracias al amor, de felicidad Gracias al Señor, pude despertar Me levantaré, me levantaré, Me levantaré, Con felicidad Porque el primer rostro que vi, Cuando mis ojos abrí, Fue el de mi mamá Mamá, 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 mamá Buenos días, buenos días, Buenos días al amor Cantaremos de alegría, Porque va saliendo el sol Buenos días, buenos días, Buenos días al amor Cantaremos de alegría, Porque va saliendo el sol Porque va saliendo el sol, Porque va saliendo el sol Porque va saliendo el sol, Porque va saliendo el sol ¡Fuero DRC! Las vocales y el abecedario, para aprender a leer, las vocales y el abecedario, para aprender a escribir. A-E-I-O-U Aprendo la lección con mi Jesús. A-E-I-O-U Estudio con la ayuda de Jesús. Las vocales y el abecedario, para aprender a leer, las vocales y el abecedario, para aprender a escribir. A-B-C-T-E F-G-H-I-J-K L-M-N-N-E-O T-Q-R-C-T-V Doble B-X-Y-Z A-B-C-T-A-M-N-E-O-U 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 La vocales y el abecedario, para aprender a leer, las vocales y el abecedario, para aprender a escribir. A-B-C-T-E-E F-G-H-I-J-K L-M-N-N-E-O T-U-R-C-B-U-B Doble B-X-Y-Z-A ¡Suscríbete al canal! 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 lados el rectángulo, dos lados cortos y dos largos, rectángulo, tiene cuatro lados el rectángulo, cuadrado, cuatro lados igualitos el cuadrado, como las ventanas de mi casa, cuadrado, cuatro lados igualitos el cuadrado, círculo, no tiene lados el círculo, como la pelota de fútbol, círculo, no tiene lados el círculo, llegó el momento de aprender, lado por lado conocer, son diferentes ya verás, las figuras geométricas, triángulo, rectángulo, cuadrado y círculo, 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 yeah! Las cinco vocales nos tenemos que aprender Y una tras otra al derecho y al revés Las cinco vocales nos tenemos que aprender Y una tras otra al derecho y al revés Ahí viene la A, 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 saltando por allá, allá, allá Ahí viene la E, T, E, alzando los pies, pies, pies Ahí viene la I, 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 saltando por ahí, I, I Ahí viene la O, O, Gordito como yo, yo, yo Ahí viene la U, muy feliz como tú Las cinco vocales nos tenemos que aprender Y una tras otra al derecho y al revés Las cinco vocales nos tenemos que aprender Y una tras otra al derecho y al revés Ahí viene la A, 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 saltando por allá, allá, allá Ahí viene la E, 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 alzando los pies, pies, pies Ahí viene la I, 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 saltando por ahí, I, I Ahí viene la O, 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 Gordito como yo, yo, yo Ahí viene la U, muy feliz como tú Las vocales, las vocales, A, E, I, O, U Las vocales, las vocales, A, E, I, O, U Las vocales, las vocales, A, E, I, I, O, U Las vocales, vamos a aprender A, E, I, 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 I ¡Ojo! Con la U ¡Urrata! Las y coca les vamos a aprender A, E, I, O, U Las y coca les vamos a aprender A, E, I, O, U A ver, a ver, a ver chicos ¿Cuántas vocales tiene la palabra avión? Yo sé, yo sé, tienen la A, la I y la O Muy bien, Nina Y yo, y yo Y vos, Lucas, también, a ver ¿Cuántas vocales tiene la palabra avión? Eh, dos, la I y la O Muy bien, Lucas, y ahora vamos Vamos todos los tiempos Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días al amor Cantaremos de alegría Porque va saliendo el sol Buenos días, buenos días Buenos días al amor Cantaremos de alegría Porque va saliendo el sol Porque va saliendo el sol Gracias al amor Qué felicidad Gracias al Señor Pude despertar Me levantaré Me levantaré Con felicidad Porque el primer rostro que vi Cuando mis ojos abrí Fue el de mi mamá Mamá, 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 mamá Buenos días, buenos días Buenos días al amor Cantaremos de alegría Porque va saliendo el sol Buenos días, buenos días Buenos días al amor Cantaremos de alegría Porque va saliendo el sol Porque va saliendo el sol ¡Sí! 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 Gracias al amor Que felicidad Gracias al Señor Pude despertar Me levantaré Con felicidad Porque el primer rostro Porque el primer rostro que vi Cuando mis ojos abrí Fue el de mi mamá Mamá, 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 mamá Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días al amor Cantaremos de alegría Porque va saliendo el sol Buenos días, buenos días Buenos días al amor Cantaremos de alegría Porque va saliendo el sol, porque va saliendo el sol, porque va saliendo el sol ¡Buenos días! ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Sepillas, cepillas, cepillas de los dientes, arriba y abajo, muy limpios quedarán! Los dientes de arriba, cepillas hacia abajo, los dientes de abajo, cepillas hacia arriba Después del alimento, tú te cepillarás, y tus dientecitos muy limpios quedarán Cepillas, cepillas, cepillas de los dientes, arriba y abajo, muy limpios quedarán Cepillas, cepillas, cepillas de los dientes, arriba y abajo, muy limpios quedarán Cepillos al frente, codos atrás, queremos la pasta para cepillar Cepillas, cepillas, cepillas de los dientes, arriba y abajo, muy limpios quedarán Cepillas, cepillas, cepillas de los dientes, arriba y abajo, muy limpios quedarán Cepillas, cepillas de los dientes, arriba y abajo, muy limpios quedarán Las vocales y el abecedario para aprender a escribir Las vocales y el abecedario para aprender a leer Las vocales y el abecedario para aprender a escribir A, E, I, O, U Aprendo la lección con mi Jesús A, E, I, I, O, U Estudio con la ayuda de Jesús Las vocales y el abecedario para aprender a leer Las vocales y el abecedario para aprender a escribir A, B, C, D, E F, G, H, I, J, K L, M, N, Ñ, O T, Q, R, C, T, V W, X, Y, Z La vocales y el abecedario para aprender a leer Las vocales y el abecedario para aprender a escribir Las vocales y el abecedario para aprender a leer Las vocales y el abecedario para aprender a escribir A, E, I, O, U Aprendo con la ayuda de Jesús A, E, I, O, U Estudio la lección con mi Jesús La vocales y el abecedario para aprender a leer Las vocales y el abecedario para aprender a escribir A, B, C, D, E F, G, H, I, J, K L, M, N, Ñ, O B, Q, R, S, D, U, B W, X, Y, Z B, CO, R, S, Y, Z LALALALALALALA LALALALALALAL х La 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 la... Gracias por ver el video.